En el siguiente video vamos a ver la parte 2 del ejercicio Lista Dinámicas. En el primero nos piden copiar esta información en Excel y dar este formato. Como eso ya lo hicimos, en el ejercicio anterior yo me adelanté. En el ejercicio anterior era este, creamos una nueva hoja y allí pegamos y formateamos la información. Vamos al punto número 3, utilizando tablas dinámicas, calcule el total de gastos por mes filtrado por departamento. Entonces vamos a ver que todo lo que son gastos van a quedar en las filas, los meses van a quedar en las columnas y va a haber algo nuevo que es un filtro que lo vamos a filtrar por la columna de departamentos. Y vamos a sumar los importes. Vamos a hacerlo entonces, me posiciono, insertar tabla dinámica, recobro la información, digo aquí está la información en ese rango y le digo que me inserte la tabla dinámica en el punto donde estoy. Entonces dijimos, el filtro es el departamento, los gastos son las filas, los meses son las columnas y el importe es lo que vamos a sumar. Y allí quedó nuestra tabla dinámica. Entonces, por cada uno de los meses, cuánto gastamos por cada concepto y lo filtramos por departamento. Aquí lo tenemos. Entonces, supongamos que yo quiera filtrarlo por el departamento A, me muestra la información por el departamento A, filtrarlo por el departamento B, me muestra la información por el departamento B y si quiero por todos, selecciono todos y me muestra la información. Entonces, allí con eso hicimos el punto número 3. Vamos a hacer el punto número 4. Utilizando tablas dinámicas, calculo el promedio de los gastos. Ya en este caso, no me están pidiendo filtros, solamente los gastos en las filas, los meses en las columnas. Pero aquí me están pidiendo calcular ese promedio. Vamos a ver, me voy a posicionar aquí, insertar tabla dinámica, selecciono la información. Doy clic en aceptar. Entonces, el filtro ya no existirá. Los gastos van a ir en las filas, los meses en las columnas. Y el importe. En la suma de valores hasta aquí, tenemos el mismo ejercicio que hicimos la dada. Anteriormente. Me están pidiendo que haya los promedios. Entonces, en esta parte, voy a dar clic en la flecha. Le digo configurar, campo de valor. Y aquí le voy a decir que me calcule el promedio. Le doy clic en aceptar. Y adicional, voy a coger y le voy a decir que esto me le coloque un formato de moneda. Voy a colocarle este de contabilidad. Pero como no quiero euros, sino pesos de Colombia, vengo y selecciono español de Colombia. Y allí me queda. Ese sería el punto número 4. El punto número 5 me dice, utilizando tablas dinámicas, calcule el promedio de los gastos por mes, mostrando porcentaje por cada columna. Entonces, este es muy parecido al anterior, pero ya no me pide que me muestre en pesos, sino que me lo muestre en porcentaje. Entonces, volvamos a hacerlo. Nos posicionamos, insertar, tabla dinámica. Seleccionamos la información. Damos clic en aceptar. Los gastos van en la fila. El mes va en la columna. Y el importe va en los valores. Vamos a ampliar un poquito esto. Entonces, me está mostrando lo mismo que el anterior, que el primero. Ahorita le digo, mire, muéstrame el promedio. Y ahí me muestro lo mismo que teníamos en el anterior. Pero me está diciendo, no quiero que me muestre pesos. Quiero que me muestre porcentajes. Entonces, vuelvo otra vez a configurar campos. Y acá en mostrar valores, le voy a decir que me muestre el total por columnas. Y ahí está lo que me están pidiendo. De cada columna, o sea, en cada mes, qué porcentaje obtuvimos de cada uno de los gastos. Es lo que me estaban pidiendo.